hola holi aquí me muevo yo aquí el verbo creo que es jiji aquí, colita estamos en la cola de caballo de San Diego de Monterrey wow yo entro como 5 bebés pero bueno vamos a entrar aquí que es lo que ocurre aquí he traje una gorra y unos lentes asi que comencemos vamos aca ok y ¡Suscríbete al canal! 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 así que se viene muy chido desde acá y acá y aquí acá y acá hay agua por acá se viene por acá, acá y todo y se baja el agua aquí opinan los comentarios así que pues vamos a seguirle el regolito todavía no se termina pues aquí vamos a seguirle pero va a estar en cámara rápida ven, otro último toma mira, voy a hacer una cosa, voy a tomar la otra toma para que se vea más chido mira, para acá se ve más cerquita en serio, está muy cerquita así que se ve bien bonito así que vamos a continuar pues aquí dejamos el video creo que ya es aquí se termina pero pues aquí es el fin de recorrido pues así que espero que nos han gustado y nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!